No hay dinero, no hay dinero. Los platos han bajado a cinco pesos, a cuatro, a tres, como quieras. ¿A qué considera usted que se deba eso? Falta de dinero, que no hay dinero. ¿La venta está...? Está bajado un poco, quiero que están me pidiendo dinero mejor en los platos. Pero no están madurando, tiene uno que está ahí levantando. ¿A qué cree usted que se deba eso? Bueno, tú sabes que la venta está bloqueada porque ahí están todos los negocios cerrados. Tal vez ya de hoy para adelante voy a poner de allí para acá. Fuera que se arregle más porque tanto los negocios cerrados, los chinos que compran mucho plátano. A seis, a cinco, a cuatro pesos, a diez, dependiendo del plátano. Pero están baratos los plátanos, no hay mucho, no hay mucho. ¿Y la venta? No, eso sí no se está vendiendo. ¿No se está vendiendo? Nada se está vendiendo. ¿A qué usted cree que se deba eso? No, en los negocios. Imagínate con estos toques de ventorrilleros que tenían que cerrar los plátanos, se le secaban, que la gente salía de noche. Eso está barato, ahora está tres pesos, cuatro, cinco, seis, lo más caro y siete. ¿Y la venta? La venta está lenta, por eso mismo que este plato no está barato. ¿A qué cree usted que se debe? No hay circulante de dinero en la calle. El dinero no está circulando. Por eso que estamos entancados ahora mismo. Y los productores tienen el producto, por eso hay que comprarse los baratos, porque así lo que hace es que se le dañan a uno, mira. Mira cómo están ellos podridos ahí.